Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hemos oído hablar, hemos oído predicar muchas veces del amor de Dios hacia nosotros. Hemos escuchado que Dios es amor. Hemos escuchado que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Es un verso bíblico que todos conocemos. Es muy fácil escuchar, Cristo te ama y todos dicen amén. Muchos son agradecidos y saben que si están vivos, que si se levantan, si tienen una familia, agradecen a Dios. Y es lo correcto, tienen un corazón agradecido. Pero no están agradecidos al punto de comenzar a amarlo. Entonces, siempre hay algo en nuestro corazón y Dios lo escudriña. A veces decimos tener a Dios o amarlo, como le decía anteriormente, pero no le dedicamos ni siquiera un día al Señor. No hacemos nada para agradarle a Él, no caminamos conforme a Él, no hablamos como Él, no limpiamos nuestro lenguaje. Entonces, ¿qué amor es este? ¿Qué amor es que tú profesas o que a veces profesamos hacia Dios, pero no se lo demostramos? Entonces, Él en su palabra, esto es lo que dice, con esta pequeña línea, si me amáis, guardás mis mandamientos. Entonces, quiero hacerte reflexionar sobre el amor que te brinda Jesús y que le respondas con amor a ese amor eterno. Eso es lo que Él quiere, eso es lo que predicamos. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Amarlo a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Dios le bendiga y reflexiona en estas palabras.